Hola, estamos en Medellín, para que quede en el video, hoy es 14 de enero del 2019, ¿dónde vives? Pereira. Vengo de Pereira. ¿Qué esperas lograr hoy? Yo quisiera aprender y aplicar las experiencias que de pronto tuve en otro momento para aplicarlas a esta vida. Si hay algún talento que hubo allá y que de pronto no lo he descubierto en este, sería muy importante. Y por ejemplo, quisiera regresar a otra vida donde haya alguna lección o un mensaje para esta vida, para ser la mejor versión de mi vida. Esto de pronto no sé si tenga que ver con otra vida, pero es también, yo fui muy tímido de joven. Quisiera de pronto ir al momento en por qué fue eso, porque en serio yo perdí muchos años de mi vida siendo muy tímido, muy inseguro. Entonces quisiera mirar a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que me marcó a mí como tanto en ese momento. Y quisiera descubrir qué talento o qué actividades sería la que yo puedo desarrollar mejor para cumplir la misión a la cual he venido en este mundo. Y por último, si hay facilidad, si se puede de pronto hablar con mi padre o mi madre, si no han encarnado, pues, si hay algún mensaje para mí o algún consejo. Yo era muy afín, sobre todo con mi mamá en esa parte. Entonces quisiera, si es posible, todavía está por ahí. Y qué mensaje hay de los maestros para mí en esta vida para cumplir. Cumplir la voluntad de Dios. De la mejor manera. Eso es como el mío. Listo. Vamos a la camilla. Voy a apagar esta vaina que no va a timbrar. Eso. Y pegue un brinco como si fuera un canguro a la camilla. A la camilla. Cierra los ojos. Relaje el cuerpo, que estés cómodo. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, muy sencillo, de exploración psicomocional. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos. Mientras piensas en un momento de tu vida que te marcó. Yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas o sientes. Uno. Uno. Dos. Tres. Lo que estaba sucediendo. Si el de día o de noche. Cuatro. Cinco. Tres. Ahora voy a contar de una Senko y me dices eso que estás pensando Uno, dos, tres, cuatro, cinco Estoy, me veo como cuando hice la primera comunión Estoy haciendo la primera comunión Sí Pero veo como una foto estática partiendo como una torta Estoy partiendo una torta ¿Y estás contento? Sí Sí Observa quiénes están allí No, no, no creo ver nada Bueno, lo importante es que estás contento allí con tu torta Tu primera comunión Ahora que estás allí contento Ve profundo a otro momento Allí en tu niñez Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 ¿Ya estás ahí? Doctor, no, pues trato de imaginarme No, no trates, porque tratar es lo mismo que no hacer No, es lo que llega a tu mente Yo voy a contar de uno a cinco a ver que llega, pero no trates Uno Puede ser un momento triste Dos Puede ser un miedo Tres Cuando eras niño Cuatro Tu mamá Cinco Estoy en una pieza de la casa y hay dos cuadros De payaso y me da como susto Estoy en una pieza de la casa y hay dos cuadros que me dan susto Hay payasos Son payasos ¿Y es que están muy feos? No, les tengo miedo a los payasos Si es que hay payasos que se pintan muy feo No se saben pintar No entienden Que su función es hacer reír a los niños Entonces, perdonamos a ese par de payasos Por no cumplir ese propósito Simplemente no fueron capaces de hacerte reír Hay payasos que lo saben hacer Hay payasos que no Hay payasos que se pintan muy bonito Hay payasos que no Entonces, perdonamos a ese par de payasos Perdonamos a ese par de payasos Ahora que ya los perdonaste Puedes colocar ahí en ese par de cuadros Algo que te guste Puede ser un campo verde Grande Con un lago Patos Un sol Radiante Un día azul Se siente la brisa Coloca lo que quieras ¿Qué pusiste? Un campo muy bonito Con móvil Ah, ese campo queda muy bonito Y con esas nubes Y ese cielo azul Muy bonito Que vea ese campo Ahora con ese campo tan bonito Ve profundo A otro momento En que tuviste miedo Ya se sientes la brisa En que tuviste la brisa Con esa... En que tuviste la brisa ¿De qué tienes miedo? Nos encerramos con mi mamá y mi hermano en una pieza porque llegó mi papá borracho Es el problema de los borrachos Son como locos Y además son tontos, idiotas ¿Y por qué son tontos? Porque el dinero que costó trabajo conseguir se lo dan al cantinero Para que les entregue un líquido que sabe tan amargo que muchos hacen gestos al beberlo Un líquido que les daña las relaciones familiares, laborales Un líquido que les daña la salud, el hígado, los riñones Y además tienen que pagar, como ya te lo dije Por eso, conclusión, tontos Y además locos temporales Locos sueltos Pues esperemos que ese loco no llegue poniendo problema Mientras tanto, cierren la puerta Y aprende la lección Cuando tú seas grande No tomes licor Observa todas las enseñanzas que te está dando ese loco Ese borrachito No se comporte como yo No actúe como yo No tomes licor como yo No dejes en la cantina el dinero de la casa Como yo Perdonemos ese loco Perdonemos ese loco Y ahora en ese espacio que queda libre Coloca algo bonito Puedes en ese campo Donde están las nubes El cielo azul Sopla la brisa Puedes elevar una cometa Y correr elevando la cometa ¿Qué colocaste? La cometa No, eso quedó muy bonito Ahora con algo tan bonito en tu corazón y en tu mente Ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal Puedes ver ¿Qué colocaste? Yo No 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 Puedes Men hass Sien Ex Y ¿Qué está sucediendo? Es un momento, mi papá está como enyesado y le tiraba la muleta a mi hermano. Observa si está fresco. Debe estar borrachito porque tiene que ser muy tonto para estar enyesado, necesitar muleta para caminar y dársela a tu mamá. Debe estar muy tornillo suelto en la cabeza. Tu mamá para canitar muleta. La nieta es él, el tonto es él. Pero es el que está necesitando ayuda. Y observa qué hace tu mamá con la muleta. ¿Se la devuelve o se la quita? No hay guerra y se toca la cara y se mete para la pieza y se encierra. Permítele a Olga que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una tres y cambias. Permítele que se exprese. Uno, dos, tres, cambias. Olga, ese loco te pegó con la muleta en la cabeza. ¿Qué fue lo que pasó, Olga? No, no veo nada. Observa qué hace ese loquito cuando se queda sin la muleta. Y aprende la lección. Cuando tú seas grande y tengas muleta, no se la tires a tu compañera. Conclusión, perdonamos a ese loco por no saber qué hacer con la muleta. Perdonamos a ese loco. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, algo feliz, algo positivo. Puede ser cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta. Cuando te subiste a un árbol. Cuando te bañaste en una quebrada. Un río que queda en la finca, cerquita de la finca. Y hay un charco muy chévere y nos tiramos de una piedra. Súper, súper. Disfruten ese charco. Disfruten esa agua fresca. Disfruta ese día tan lindo. Nada vienes de charco. Y ahora con eso tan lindo. Ve profundo. A otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué está sucediendo? Yo estoy con un amigo y mi hermano en una discoteca en Santa Marta. Vea un grupo de muchachos en la mesa enseguida como cinco. Y como en mi interior como que siento que... Quedó como aparentarse del conquistador. Y ahí se va a bailar con todas y... Y como que digo las mismas cosas y... Estás aprendiendo. Nadie nació aprendido. A hablar se aprende hablando. A caminar caminando. A saltar saltando. A nadar nadando. Y a cortejar cortejando. Eso es un aprendizaje. Te queda la experiencia para la siguiente vez. Esa era tu primera. Antes lo hiciste muy bien para ser la primera vez. Recuerda. Nadie nació aprendido. Y es ahí donde está lo bonito. Aprender haciéndolo. Práctico. Porque uno en teoría sí. Se va para un salón de clase. Y le dan dos horas de enseñanza teórica. De cómo cortejar a cinco jóvenes que están en una mesa vecina. Sí, pero aplica esa teoría en la práctica. Y usted se lanzó de una vez a la práctica. Como todo un contestador. Como todo un Alejandro Magno. El problema. Es que no es tanto ni por el gusto. Sino como un desravío. Como por vencer mi timidez y enfrentarme a mí. Quíteles en mí. Eso no es suyo. Otras personas también la necesitan. Y usted no se puede adueñar de esa timidez. Eso no es propia exclusiva suya. No, la timidez. Y lo hizo muy bien. Es que eran cinco. Antes muy aventado que se lanzó de una contra cinco. Imagínese la próxima vez cómo va a ser cuando le toquen dos o tres. Si de primera vez le tiró el guascazo a cinco. Lo damos a otra vez, a otro momento en el que lo hiciste. Y aproveche esa experiencia. Estados ya. O三. Y dos. Son. Sí. Son. 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 ¿Ya estás ahí? ¿Qué estás imaginando? Era un sitio donde los colegios hacíamos los domingos vespertinas bailables. Super. Muy chévere. Entonces disfruta esa vespertina bailable y entrena, capacita allí tus cualidades de galán y recuerda a nadie nace aprendido, estás aprendiendo. Disfruta esa tarde vespertina, el baile, las muchachas, la música, el ambiente. ¿Cómo vas? Bien, doctor. Super de maravilla. Disfrútalo. Doctor, hay forma de que yo vaya más hipnotizado, pues como que es... Primero, necesitamos saber qué es estar hipnotizado para poder saber si sí puedes ir más. Sí. ¿Para ti qué es estar hipnotizado? Creo que focalizar la atención en alguna memoria, en un registro acásico o algo. ¿Eso es estar hipnotizado? Para mí, pues, digo yo. No. No. Te voy a poner un vídeo para que observes qué es hipnosis, para que puedas captar qué es estar hipnotizado. Estar hipnotizado no es estar dormido. Estar hipnotizado no es estar inconsciente. Estar hipnotizado es dejar que los pensamientos fluyan, los que quieran fluir, uno, cinco, tres, los que sean. Y disfrutar y sentir esos pensamientos. A donde tu mente no consciente te quiera llevar, sin analizar. Y a veces la mente te lleva incluso a donde no quieres ir. Un ejemplo. No pienses. No pienses. Ni siquiera lo imagines. Un azul. No lo imagines. Azul. No lo pienses. Pero resulta que tu mente a veces goza, se distrae llevándote la contraria. ¿Y piensas en el azul? ¿Y piensas en el azul? Otro ejemplo. No pienses en un momento triste. No pienses en tu mamá. No lo hagas. No lo imagines. Pero tu mente te lleva a la contraria. Entre más quieres apartar a tu mamá de la mente, más intensa se pone. Más llega. Más llega. Ahora voy a contarte uno a cinco. Al llegar a cinco toco tu frente y me dirás, ¿qué trajo tu mente? Lo que sea. No lo analices. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 ¿Qué estás pensando? No veo nada Es lógico que no veas Tienes los ojos cerrados A mí me ocurre igualito Cuando lo cierro Tampoco veo nada Pero puedo pensar Puedo sentir Entonces te voy a mostrar una información Colocar un video Para que te relajes Porque todavía estás como ansioso Abre los ojos Y desde ahí vas a mirar Mientras enciende el computador Te leo La hipnosis es un estado De adormecimiento o ensoñación Parecido al del sueño En el que somos conscientes de lo que sucede Escuchamos los ruidos Podemos abrir los ojos Y caminar Decidimos qué decir Y podemos salir del estado hipnótico Cuando queramos Podemos recordar eventos olvidados Reprogramar conductas Potenciar recursos y facultades Y nosotras Para aliviarnos Y cargar dolores Nadie puede ser hipnotizado En contra de su voluntad Durante la hipnosis El sujeto es dueño de sí mismo Y sólo hace aquello que quiere A medida que el terapeuta Le va solicitando Que recuerde la causa De un determinado síntoma Percibe una sensación Imagen o pensamiento Relacionada de alguna manera Con el tema Así poco a poco Se va yendo Cada vez más profundo En el trance Procurando No analizar Conscientemente Lo que dice Ahora sí Te coloco el video Observa desde ahí Hablaremos de la hipnosis De un concepto Que durante muchos años Se ha asociado televisivamente A personas que pierden el control Sobre sí mismos A personas que En estado Casi de somnolencia De sueño De hecho la palabra hipnosis Viene en el griego Hypnos Sueño Son capaces de Toda clase de proezas extraordinarias Pero alejándonos del espectáculo Vamos a proponer Una nueva visión De la hipnosis Algo que forma parte De la vida cotidiana Tanto Que probablemente Muchos de ustedes Han estado hipnotizados En vida Por cuestiones tan dispares Como por ejemplo La pequeña pantalla De la televisión La publicidad En televisión En muchas ocasiones Está diseñada De manera deliberada Para sugestionar Para hacerles entrar En un estado Paralelo De conciencia Para invitarles al consumo Hola, hola Soy Joel Cobos Y estoy aquí En el canal De mis amigos De Supercurioso Para contarte Trece cosas Que no sabías Sobre la hipnosis La persona hipnotizada No está ni dormida Ni inconsciente Cuando vemos En los espectáculos Y en televisión Que la persona Se desploma Con los ojos cerrados Y se queda tumbada En el suelo Esa persona Está tan despierta Como tú Si ahora te pido Que cierres los ojos Y te relajes en la silla Toda esa presentación Forma parte del ritual Para preparar Psicológicamente El contexto adecuado Para poder modificar Su percepción Por medio de la imaginación La gente cree Que hace terapia regresiva La persona Tiene que estar sometida A una hipnosis Muy profunda Hasta el punto De que no recuerda Absolutamente nada De que tiene que quedar Inconsciente Esto es absolutamente falso Esto es la hipnosis Que nosotros vemos Por televisión Lo que queremos Es que la persona Se haga muy consciente De todas esas asuntiones Para que nos puedan desactivar Creí que iba a quedar dormido Que no se iba a acordar de nada Hoy puedo decir que Me acuerdo de cada momento Que pasamos en la hipnosis Me acuerdo de mis respuestas Recuerdo el momento En que logro superar Esas tristezas Y reemplazarlas Por otros sentimientos Escuché toda la uña En el consultorio En el ruido de la calle Que no era una persona ajena A la que debe estar acá sentada Pero que responde En este momento De una forma diferente Entonces ya te diste cuenta Que en ningún momento Vas a sentir nada extraño Ahora Ahora Respira lento y profundo Y a medida que respiras Lento y profundo Permite que tus pensamientos Se vayan A algún momento Presente o pasado No hay límites No hay límites de espacio Ni tiempo Tú eres espíritu Y como espíritu Puedes viajar Por el cosmos A otra época Otro lugar Otra gente Otro cuerpo A donde tu mente Te lleve Profundo Cada respiración Te va llevando Más profundo En esa sensación Vivénciala Si era de día O de noche Si estaba solo O con alguien Vivéncialo Siéntelo Sobre todo Bona Sancionada ¿Bona Puedo Bona 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 No esperes nada raro. Y dime eso que estás imaginando. Estoy en el intercambio. ¿Estoy en el intercambio? Viento televisión y comiendo crispetas. ¿Viendo televisión y comiendo crispetas? Lo paso bien. Paso bien. Pásalo bien. Disfrútalo. Y deja allí que tu mente se vaya profundo. Sin fronteras. Sin límites. Profundo. Deja que tu imaginación vuele muy profundo. Especialidad. ino. ouvert este momento. Gracias. Imagínalo y dime qué estás imaginando. Estamos en unas vacaciones en Santa Marta con mis padres. Un primo, mi hermano, mi hermana, el esposo de mi hermana y una sobrina. Hay otras muchachas ahí en un edificio. Jugamos escondidas, pero me da mucha pena. No sé. Muy tímida. Lo disfruto, pero a la parte me angustia. A ver, miremos juntos qué son esas tres muchachas. ¿Tienen esqueleto? No. Ok, entonces son tres esqueletos. ¿Tienen tripas por dentro? No. Ok, con tripas por dentro. ¿Tienen el colon lleno de caca? No. Ok. ¿Tienen orines en la vejiga? Perfecto. ¿Tienen mocos en la nariz? Ah, pues sí. Ya sé que son esas tres muchachas. Esqueletos forrados en piel, con tripas por dentro, caca en el colon, orines en la vejiga, mocos en la nariz. ¿Te vas a penar? ¿Te vas a poner tímido por tres esqueletos? ¿Sabiendo que en el cementerio los esqueletos abundan? ¿O retiramos esa timidez? Retiremosla de una vez para que pueda jugar y distraerse. Retiremos la timidez. Retiremosla completa. Fuera. Ahora, en ese espacio donde estaba la timidez, coloca, disfrute del juego. Antes, escóndete bien a ver si te encuentras. Y después, cuando te toque a ti, busca por todos los lados, rapidito, antes de que se cumpla el tiempo. Y encuéntralas. Están corriendo de piso a piso. ¿Cómo vas? Cansar. No les haga trampa. No. Busca un lugar donde esconderse, pero quédese quieto. si te encuentras. Si te encuentran, me dices. Pero sin trampa ¿Cómo van? ¿Te encontraron? No Ah, es que está muy bien escondido Pero recuerde, no puede moverse de ahí ¿Ya encontraron a los otros? Ah, bueno Esperemos a ver cuánto se demoran para encontrarte a ti No, usted se escondió súper bien No, no sube Estoy en un cuarto de máquinas del ascensor arriba Mucho cuidado con eso No se vayan a mover que puede ser peligroso Ahí no se deben meter los niños Pero ya que usted está ahí Quédese quietecito No es que ahí no lo van a encontrar Lo mejor es que salga Y además ya pasó mucho tiempo Salga mejor Y ahonda Vaya usted Búsquelas A ver si las encuentra Pero la próxima vez no se esconde ahí Que es muy peligroso Ni en el cuarto de transformadores eléctricos Ni en el cuarto de máquinas de ascensor Búscalas bien ¿Ya encontraste alguna? ¿Cuántas llevas? Dos Bueno, te falta una Corre porque si no el tiempo se te acaba Esta también como que se escondió bastante bien No, yo bien Si ves como estás pasando de bueno De contento Entonces ahora con el contento que estás sintiendo en tu corazón En tu mente Ve profundo A otro momento Uno Sin límites Sin espacio Otra época Otro lugar Otra agente Busca Encuentra Una vida que llama tu atención Si era de día o de noche Si es un campo abierto O un lugar cerrado O un lugar cerrado ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Gracias a todos Encuentro Sin Sin Un lugar cerrado A Dios Eso que estás imaginando ¿Qué estás imaginando? No, veo nubes ¿Veo nubes? Es como una neblina ¿Es como una neblina? A veces donde hay neblina hay bosque ¿O hay montañas? Bosque y montañas Hay bosque y montañas A veces donde hay neblina, bosque y montañas se siente frío Sí Observa cómo eres allí Si eres hombre o mujer La sensación La sensación La sensación Llega Con mucha selva Hay mucha selva ¿Y te sientes bien allí en esa selva? Un río Hay un río Estoy como en una Una lancha Una canoa Estoy como en una lancha O canoa ¿Eres indígena? No creo ¿Y vas solo en la canoa o con alguien? No Solo Voy solo ¿Vas remando? Entonces no te distraigo para que puedas remar Y puedas llegar a donde vas Observa si hay animales Hay muchos Pero no lo veo Hay muchos Una selva muy tupida Es una selva muy tupida Y montañosa Montañosa Un caño Voy como por un caño ¿Eres feliz allí? Sí ¿Y el agua del río Es agua clara, transparente O es oscura Como café Transparente El agua es transparente Hay cascadas Hay cascadas Hay cascadas ¿Llevas algo para defenderte? ¿Alguna lanza? ¿Un arco? ¿Llevas algo para defenderte? Sí Sí Llevas una lanza Llevas una lanza ¿Y cómo? Cosas para pescar Y llevo cosas para pescar ¿Y ya has pescado algo? No Estoy remando solamente Estoy remando solamente ¿Eres fornido? ¿Eres fornido? Sí ¿Cómo es el color de tu piel allí? Moreno pero no negro ¿Tienes algún nombre Que te identifique? ¿Qué nombre llega a tu mente? Sí Toma ¿Llevas algo paraணerte? No, no llega, no, no, no. Perfecto. Esperemos a que llegues a algún lugar donde hayan más compañeros tuyos, a ver cómo te dicen. Avanza en el tiempo. Avanza en el tiempo. ¿Ya llegaste? ¿Cómo es el lugar en el que vives? ¿Cómo es el lugar en el que vives? ¿Con quién vives allí? Yo veo dos niños chiquitos. Veo dos niños chiquitos. ¿Los amas? Sí. ¿Lograste perascar algo para ellos? No. No. ¿Tienes entonces algún cultivo para poder alimentarse cuando no pescas? ¿O hay frutas? ¿Con maíz? Hay maíz. ¿La época es vieja? ¿La época es vieja? ¿Puedes saber en qué lugar vives? Se me viene el amante como el Amazonas. Este en el Amazonas. Este en el Amazonas. No sé, soy fuerte. Soy fuerte. ¿Los niños te llaman por algún nombre? Ahora avanza en el tiempo, al momento final de esa vida. Tengo curiosidad por saber cómo mueres. ¿No? No. Gracias. ¿Qué está sucediendo? Como que invaden la aldea. Invaden la aldea. ¿Le sucede algo a tus niños? ¿O ya están grandes? Matan a todos. Matan a todos. ¿Ustedes estaban en guerra con ellos o lo hicieron por pillaje, por robar? ¿Vienen de lejos? ¿Vienen de lejos? Vienen de lejos. ¿Visten como ustedes o distinto? No ¿Las armas que usan son como la de ustedes? No De balas Tienen armas de balas ¿Los perdonas por haber matado a tu familia? Y aprende que cuando tú tengas oportunidad no lo hagas Vas a vivir muchas vidas ¿Los perdonas? Perdónalos Y ahora en ese espacio que queda libre en tu alma Coloca mucha luz Y ahora con esa luz Ve profundo A otra vida Muy profundo Gracias por ver el video No 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 ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Soy como un sacerdote, a veces. Soy como un sacerdote. Con sotana café. Con sotana café. Estoy orando en un altar. Estoy orando en un altar. Estoy orando en un altar. ¿Eres joven o viejo? Estoy orando en un altar. Soy de mediana edad. ¿Puedes ver cómo te llamas? Gracias. 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 ¿Eres feliz en tu vocación? ¿Qué nacionalidad tienes? Ya va a ver como un monasterio. Vivo en un monasterio. Como en medio de la montaña. En la montaña. ¿El idioma que hablan ustedes allí es el mismo que yo estoy expresando? No lo oigo hablar. Ok. Es como... Como si eso fuera como de silencio. Es un monasterio de silencio. Bueno, lo importante es que seas feliz allí. Ahora vamos al final de esa vida que se ve tan tranquila. Quiero saber cómo mueres. Ahora vamos a... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te desprende fácil de ese cuerpo y esa vida? Sí. ¿Vas hacia una luz o ya estás en la luz? Una luz. Estoy en la luz. Si la luz autoriza, haz un balance de lo que debías aprender en esa vida y me lo dices. Gracias. 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 ¿Qué tenías que aprender? Desprendimiento. Aprender el desprendimiento. Y en la vida en la que fue este indígena, ¿cuál era el aprendizaje? Aprender el amor por la familia. Y desde esa dimensión en la que estás, ¿qué consejo le das a Óscar? Gracias. 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 ¿Qué le dices? No me dicen nada. Desde esa dimensión de luz en la que estás ¿Me puedes decir cuáles son los dones que tiene Oscar? La inteligencia La inteligencia El desprendimiento El desprendimiento Si es posible potenciar esa inteligencia Y yo voy a leer lo que escribí con Oscar A ver tú qué puedes decir ¿Qué actividad debe desarrollar Oscar para cumplir su misión? Gracias por ver el video ¿O lo que está haciendo, lo está haciendo bien? Va en el camino. Oscar va en el camino. El miedo que él tenía a los cuadros con payasos, ¿ya fue retirado? Sí. ¿Ya Oscar perdonó a su papá? Sí. Sí. ¿Sería posible que nos hagas una comunicación con la mamá de Oscar? Y repite lo que están hablando para que quede en el recuerdo. Me da las gracias y me dice mi niño lindo. Me da las gracias y me dice mi niño lindo. ¿La quiere abrazar? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. Me abraza y siento mucha energía. Me abraza y siento mucha energía. Abrázala tú también. No. Vamos. Mirá. Gracias por ver el video Entonces cuando quieras te despides de tu mamá para que ella continúe su proceso en la luz Y dile a tu mamá que te dé un mensaje para esta vida Dios está contigo Dios está contigo Bueno, cuando quieras te despides de Olga Dios está contigo Dios está contigo Y ya está. Ahora que te sientes lleno de paz, rebosante de amor, con esa inteligencia que tienes de don, ¿hay algo más que quieras cambiar o retirar hoy para esos 32 años de vida que te faltan? No hay rencores. ¿Considera entonces que estás preparado para regresar y comenzar desde ya a disfrutar esos 32? Entonces, ubícate en ese paisaje de campo con lago que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, va a contar de un acenco. Y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a cinco, abre los ojos muy feliz. Uno, te sientes liviano, te sientes ligero, como una pluma sevillana. Dos, sigue regresando. Tres, olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que hoy comienzas. Cuatro, preparado que va a regresar el más feliz de los contentos. Cinco. Buenos días. Sí, ahí todavía, que no se han dejado de levantarse. Espería a ver, termine de relajarse. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Bueno, mucha ver, muy bien. ¿Recomiendas esta experiencia a otros indígenas y a otros sacerdotes? Sí. ¿Permites compartirla? Total. Bueno, te vamos a suspender. Estamos en Medellín, Colombia, compartiendo con ustedes experiencia en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejia.com. También pueden encontrar otro lugar en YouTube buscando hipnosis y sanaciones. Nos veremos este año 2019 en algunos países donde iré a dictar cursos enseñando estas técnicas de cinco días de duración. febrero, marzo, 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 marzo creo que es México. México, iremos también a Dinamarca, Francia, Chicago, Las Vegas, la agenda no me la sé de memoria, pero consúltenla en nuestro sitio y las personas de contacto antes de que queden sin espacio porque son cupos limitados. Entonces, me despido desde Medellín, mañana es de otro lugar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!